Si eres Dios como dices, hazme un milagro, a mi concediendo mi inmortalidad y a mi madre que es muda, el uso de la palabra. Ja, 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 ja. El hijo de la hombre se va, pero tú esperarás a que va. No podéis pensar en los respetables sacerdotes, el que os agradezco que me presentéis este hombre. Hace tiempo que la fama de sus milagros resuena en mis oídos y deseo ver vivamente por mis propios ojos uno de esos prodigios que traen abortados a los sencillos habitantes de Saúlón. Acércate, perfecta, y no temas, puesto que los prodigios están en tus manos. Muéstrame tus habilidades, eres mudo por ventura, confonte mi poca fe, haz un milagro. Asómate esa ventana de la cilíntrica Torre de David y dile que te salude. Olvidas que soy el de trenca de galería y que tu silencio puede costarte caro, miserable. Desprecias mis amenazas, estás loco, haz un milagro, o de lo contrario, el rigor de mi cólera, te hará sobre tu cabeza, abomar y irritarme sin duda, ilustre rey. Y me eres inferior a tu persona, y me desprecias, es justo, pero debo advertirte que yo no solamente me haya dispuesto a aclamarte por mi Señor, sino adorarte como un Dios, sino que prometo adorarte. Señor, te haces un milagro, haz, respira tu nuevo labor a David, y caigo de rodillas a tus pies. Ilustre te traga, este hombre es un embaucado, tú le ofreces una corona por un milagro, y no lo hace. Va, ¿para qué necesita Jesús la corona? No la tonta sobre la frente. ¿Qué le falta el estetro? No lo tiene dejado entre las manos. Solo le falta la túnica blanca de los reyes del teatro. Da a Jesús Nazarema la túnica, y lleva a Pilato, para que le coloque sobre sus hombros el mato cúrpura de los emperadores. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, espera más! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué quieren a la vez? ¡Faniseos! Señor, mi contraria te envía a Jesús ¿Por qué no le juzgan? ¿Por qué no le sentencian? Sin duda no hay delito para ello ¿Qué entre ese hombre? Déjame enviar Para decirte que te agradece El que le hayas enviado a Jesús Nazareno Y te raga Es como un amigo Surtido fiel y leal Del angusto a tu bello Si ya tu amo Te puede contar desde ahora con la amistad Como contorno a tu tiempo Y que quede al lado si me cuentan El número de sus amigos Pero, ¿por qué vuelve a arremetirme a Jesús? ¿Por qué no le juzga siendo Galileo? Porque mi amor cree Que este hombre más que un criminal Es un lato Oh, esas llenas acabarán por devorar El indefenso cordero que ha caído de sus manos Israelitas, ¿qué queréis de mí? La cruz para Jesús Me habéis presentado a este hombre Como un pervertidor del pueblo Y verle preguntándole de vosotros No le hallo culpa alguna De aquella que le acusabais Lo remito a Herodes Tampoco al tetraca le cree culpable Si nada se ha probado que merezca la muerte ¿Por qué le queréis matar? Así lo soltaréis después de haberle azotado Despojad Atad y azotad Con varas a Jesús de Nazaret Por codicioso y menospreciador De la ley de Moisés Perdóname Dios Padre Mío No sabe lo que hace Tú no lo puedes hacer por mí No por mi padre Y traigo hasta aquí Alto fue tu favor Dios te salve Rey de los judíos El que sigue Dios te salve Rey de los judíos Salve al rey de los judíos El que sigue Glorioso Mesías Haz un milagro Enriqueceme Pues buena plata me hace En cambio yo me ofrezco Recorrer el mundo Proclamando tu debilidad Dios te salve Rey de los judíos El que sigue Dios te salve Dios te salve Rey de los judíos El que sigue Basta imbéciles Desatadle Hasta la figura de hombre Ha perdido Despreciable Bastante castigado Está por sus crímenes ¿Qué importa que este hombre Vivo o muera Después de la frenta Que acaba de recibir Justo es que quede libre Crucificale Crucificale Nuestras leyes Y castigal Al enemigo del César Jesús ha llamado Hijo de Dios Y merece la muerte Por nuestra ley El segundo delito De Jesús Es el crimen De rebelión Contra Tiberio Y merece Muerte de cruz Crucificale tú Que es aquí Compete Roma te lo manda El deber te lo aconseja Señor Tu esposa me envía Para decirte Que no olvides tu promesa Que respetes la vida Del nazareno Porque es un hombre justo Guardia Traerá barro más ¡Los que siguen afrontados! ¡Vamos! 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 Judíos He interrogado Por tercera vez A Jesús Y mi conciencia Me dice Que es inocente O al menos No merece la muerte Entre nosotros Existe la costumbre De considerar la libertad A un criminal En estos días ¿Qué creéis? ¿Que suelte a Jesús? ¿O a Barrabás? ¡A tu María Jesús! ¡Suelte a Barrabás! ¿Por qué no me respondes? ¿No sabes que en mis manos Está tu vida o tu muerte? Ninguna potestad Cendría sobre mí Si no te fuera nada De lo alto ¡Pueblo! En vano Que me cifereza El pie de mis balcones Jesús es un justo Y no es honroso Para un juez Firmar la sentencia De muerte de un inocente Pido pues Su libertad Pilato Piensa que olvida Tus deberes Jesús ha proclamado Reír a los judíos Usurpando una dignidad Que corresponde a Tiberio Tu señor Y el nuestro Por derecho de conquista Ese hombre que defiendes Es enemigo del César Sino su defensor Te vuelve su cómplice Salvando su vida Atentas a la gloria Del augusto emperador De Roma Airete Pilato Airete si tus acciones En este día Llegan a los oídos Del señor del mundo Al inmortal Tiberio Pues bien Ya que lo queréis sea Ver aquí A vuestro rey A quien queréis matar Nuestro rey Es el César Tiberio Advertid Que la sangre del justo Cae como plomo ardiente Sobre la conciencia Del asesino Nosotros cargamos Con la responsabilidad Caiga su sangre Sobre la generación presente Y sobre la de los hijos De nuestros hijos Cayo Trae agua Para lavarme las manos Poncio Que Dios se para En ese aquileje Que vas a cometer Te devuelvo Tu sello Y tu palabra Toma el cielo Por testigo Que soy inocente De la muerte De este justo Y la cólera celeste Caiga sobre sus verdugos Amén Jesús es un nazareno Que quiere decir santo Y es vuestro rey Y quiero que todos sepan Que por eso He mandado escribir Esas palabras En latín Y Y Además en hebreo Como trata santos y reyes Vuestra raza mal nacida Y marchaos Que ya os he soportado bastante Ha llegado Niola Buenas por ti Nazareno ¿Qué ha hecho yo por él Para que él mora por mí? Cúmplese la sentencia Estás libre Puede Vamos deprisa Portando los padres No salve no caso No salve no caso No salve no caso Aquí la piedra Esa es su mano Arriba ¿Qué ha hecho yo por él? Sin sanar ¿Qué ha hecho yo por él? Si no hay que dejar No salve no caso Las simétricas No salve no caso Bien Vamos 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 ladrón Mata prisa Mata prisa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Vamos, vamos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! mi Dios queda perdón a tiempo que escuchaba todo el comón que eterno me llamaba Oh wey pastor Jesús cae por primera vez estamos en este diacrucis en el cual es el camino de Jesús a la cruz pero también es el camino de muchos de nosotros hemos venido acompañando a Jesús en este caminar donde somos testigos de los golpes de las burlas de los desprecios de los maltratos hasta llegar a este momento en el cual por el peso de toda esta maldad del cansancio de la sed, del hambre Jesús cae invitados a pensar en las veces en que nosotros también hemos sido golpeadores hemos golpeado a la mujer hemos golpeado a la esposa hemos golpeado a la madre hemos golpeado a la hermana o al hermano nos hemos burlado nos hemos burlado de ellos los hemos ofendido los hemos lastimado y por el peso de todos estos golpes que nosotros hemos dado cuando estamos borrachos cuando estamos cargas y te aplasta al suelo es el peso de la cruz que está compuesta por todos los pecados de los hombres por todos los pecados de los hombres y también míos y también míos piedad señor piedad piedad señor piedad que Dios todopoderoso nos levante a todos nosotros y también levante a su hijo Jesús no veis como se levanta para mirar al pueblo para darle las gracias al numeroso acompañamiento que le sirve hasta el calvario es un engaño es un hipócrita levantadlo tiene que llevar la cruz hasta el final esa es la ley y un putapie con los borricos y adelante dinos más a su profeta dinos cuando acara el templo cuando vendrá de géneros de ángeles a defenderte por Júpiter que debe ser una gran batalla la que se dé entonces pelear con hombres es muy vulgar pero con los ángeles oh eso ya varía solo le pido a los dioses del Olimpo me concedan esa gloria perdón a los padres míos no saben lo que hacen es el presente de muerte que te hace tu hijo el profeta de Nazaret más a prisa vamos más a prisa vamos más a prisa vamos más a prisa a los padres míos a los padres míos si grandes son mis fuerzas ¡Vamos! ¡Sienta las caminas! ¡Más a prisa! ¡Vamos! ¡Más a prisa! ¡Vamos! ¡Más a prisa! ¡Vamos! ¡Más a prisa! ¡Más a prisa! ¡Venga, camina! ¡Vamos! ¡Más a prisa! ¡Vamos! ¡Más a prisa! ¡Vamos! ¡Más a prisa! ¡Vamos! 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 ¡Que prisa! ¡Que prisa! ¡Vamos, Camino! ¡Maldita! ¡Vamos! ¡Vamos, maldita! ¡Maldita! ¡Vamos, Maldita! ¡Maldita! ¡Vamos, Maldita! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Maldita!